Las esculturas de Fernando Botero lucen imponentes en el prime location de la isla de Hong Kong, donde diariamente son apreciadas por centenares de ciudadanos y turistas que visitan la región. Las nueve esculturas monumentales con más de tres metros de altura y con un peso mayor a dos toneladas son Para el maestro Fernando Botero, exponer en Hong Kong significa haber puesto su huella en la capital del arte de Asia, con lo cual deja cubiertas las tres ciudades más importantes de China en sus más prestigiosos espacios de renombre internacional. La exposición es 100% cultural. Ninguna de las obras está disponible para la venta. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.